Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Estamos iniciando una sesión, nuestra primera sesión en vivo de este módulo 7. Muchas gracias a los que estén por ahí viendo la grabación o en vivo. Ahorita que se conecten, esperemos que se puedan conectar en este ratito. No vamos a esperar a que lleguen muchos, simplemente vamos a ir avanzando porque no queremos perder tiempo, queremos avanzar lo más ágil que podamos para no tardarnos más de una hora, que es el tiempo máximo que deberíamos de hacer. Entonces, les agradezco y les aseguro que esta hora vale la pena, que vale la pena quedarse aquí hasta el final. Yo sé que no se quedan todo el tiempo. También reconozco que algunos solamente tienen ciertas dudas y entran a ver si encuentran la respuesta a su duda en algún espacio de la sesión y van avanzándole. O sea, se van moviendo, sobre todo cuando tienen la grabación, pues ya se pueden ir ubicando donde, más o menos en qué parte quieren ir buscando la solución a su pregunta. Pero les pedimos que se queden aquí el mayor tiempo posible. Los invito a ello y les aseguro que vale la pena, porque lo que vamos a ver aquí es muy útil, es muy... Sobre todo que les explico cómo voy a calificar, porque ese es un punto importante. Creo yo que si ustedes saben qué voy a calificar y qué voy a considerar para sus trabajos, entonces, pues eso es más importante. Porque muchas veces hacemos trabajos como piensan, o sea, cómo ellos saben entender y no es correcto. Muchas veces cometen muchos errores. Pues díganme si tenemos un audio correcto. Coméntenme ahí en el chat si se está escuchando correctamente el audio. Voy a compartir pantalla para empezar a avanzar con la presentación. Solamente quiero que sí tenemos un audio correctamente. Nada más eso y seguimos adelante. Parece que hay dos personas conectadas. Nada más coméntenme si tenemos un buen audio y continuamos para poder avanzar. A ver, ayúdenme. Les doy la bienvenida. Al módulo 7. A ver, estos compañeros están por ahí conectados ya. Módulo 7, generación 18. Campus 3, me parece. No estoy bien seguro, yo no me acuerdo. Campus. ¿En qué campus estamos? A ver. Espérenme. Parece que no estoy hablando de memoria. La cosa es que a veces tarda todo el curso en acordarme. A ver, aquí está. Sí, Campus 3. A ver si estaba bien. Módulo 7, Campus 3, generación 18. Sí, me lo sé. Y el grupo 110. Ok. Una ocasión ya me tocó un grupo 110. No me acuerdo de qué generación. Pero sí, como que se me hace conocido. Como que me suena familiar el grupo. Aunque no es el mismo. No es el mismo. Entonces, pues, bienvenidos. Mucho ánimo también a los que sigan avanzando. Dice por ahí Verónica. Hola. Good afternoon, facilitador. Si se escucha bien. Gracias, Verónica. Gracias por ayudar con esta prueba de audio. Gracias por seguir adelante en Prepa en Línea, por seguir confiándome de nosotros en este sistema. Todo indica que ya se asignó un presupuesto para la prepa. Entonces, vamos a seguir adelante. Esto no va a desaparecer. Vamos a seguir con este sistema. Por lo menos un año más. Por lo menos hay presupuesto para el próximo año. Y aún estamos contentos al respecto. Ojalá simplemente ya no se retrasen los pagos tanto. Que eso luego genera mucha inquietudumbre y genera mucho nerviosismo. Ojalá que el gobierno quiera pagar puntual. Y avancemos, ¿no? Creo que por lo menos ya no tenemos este miedo de que vaya a desaparecer. Va a seguir adelante. Eso ya está confirmado. Y ustedes también trabajen tranquilos. Incluso, aunque ustedes escuchen muchos rumores de que esto desaparezca. Ustedes no hagan caso. Ustedes sigan trabajando. Porque no tomen de excusa el que es que se mejor desaparece y ya no le he hecho ganas. O me salgo. No, usted siga trabajando. Esto tiene muchas más posibilidades de seguir adelante. Muchos años más a que desaparezca. ¿Por qué? Porque trabajamos bien. Hacemos bien las cosas. No, tanto ustedes como nosotros hacemos un gran trabajo. Entonces, no tenemos por qué tener miedo de desaparecer. Aquí seguiremos adelante todavía. Si Dios quiere, pues muchos años más. Dice ahí, Claudia. Gracias, Claudia. Qué bueno. Claudia estuvo. Me tocó con Claudia en el módulo pasado, módulo 6. Gracias, Claudia, por estar por acá presente. Gracias por tu presencia. Y Verónica también. Bien, pues avanzamos entonces con la sesión. Estamos en vivo. Son las 1.12.5. A veces la sesión a la 1. Ahora la hago a la que es más temprano a las 12. O sea, el mediodía, día de fiesta mexicano, día de la revolución, 20 de noviembre. Nosotros ya descansamos la semana pasada. Que tuvimos, después de terminar el módulo 6, pues descansamos casi una semana. Entonces, pues ya no podemos estar pidiendo que nos den días libres, de verdad. Muchos descansaron el lunes. Y nosotros no. Nosotros empezamos a trabajar el lunes, de hecho. Hace 3 días empezamos. Creo que hubo pocos que entraron. Aún así, creo que algunos sí se tomaron el día de descanso. Y ya apenas, algunos están apenas conectándose. O sea, entrando a plataforma. Y bueno, pues les doy mi bienvenida. Ya estamos a 20 miércoles. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cuál es el programa el día de hoy de esta sesión? Vamos a hablar un poco de la versión del módulo. Ustedes ya lo saben, pero lo recordamos. Lo recordamos, es importante puntualizar algunas cosas que lo requieren. También mencionar las actividades de la semana. ¿Qué toca esta semana por hacer? Vamos a explicar las actividades de la duración 1 y 2. Y vamos a recomendar una aplicación, una app para esta. Algunas, algunos, la app que vamos a recomendar el día de hoy ya la conocen. Creo que muchos ya la manejan. Pero yo sé que algunos tal vez no se animan. Y pues los invitamos a que la utilicen. Pero bueno, eso lo mencionamos ya al final. ¿Cómo se califica el módulo? Tenemos 6 actividades trabajadoras que valen 7 puntos cada uno. Que da un total de 42%. En la semana 1, 2 y 3. Eso lo sabemos. También tenemos el proyecto integrador que vale 30 puntos. Y es muy importante. Yo siempre les digo, denle prioridad al proyecto integrador. Cuando estamos en semana 4, que se entrega casi la mitad de los puntos. Muchos están preocupados todavía con la actividad integradora de la semana 3. Y les digo, bueno, pues mejor concentrense en el proyecto integrador. Que es que damos más puntos, ¿no? A veces están más preocupados por obtener 7 puntos de una actividad integradora que de concentrarse en ir por estos 30 puntos ya en la semana 4. El foro de integración también es obligación a participar. No a la opción, ¿por qué? Porque da un puntaje. En los foros del Learning Forum, por aprendiendo, bueno, pues hay siempre cierta opción, ¿no? Es como está abierto a que quieran o no participar. Pero también se recomienda que lo hagan. El foro de integración es más obligatorio, ¿no? Por estos puntos que da, 8 puntos y además de que se integra mucho de lo que hemos visto en el módulo. También hay 3 cuestionarios de autovaluación. Bueno, yo así los llamo a los 2 cuestionarios de habilidades emocionales y al cuestionario de autovaluación de fin de módulo. Que en total, pues, dan 15 puntos. Punto, ¿no? 15 puntos, 5 puntos cada cuestionario. Recuerden, hay un cuestionario de habilidades emocionales en la semana 2, otro en la semana 4. Y en la semana 4 también la autovaluación. Bien. Tenemos lo que es la actividad individual en plataforma que te da hasta 5 puntos. Y he visto que algunos han reprobado por precisamente no entrar a la plataforma. Algo tan sencillo como ver los recursos, estudiarlos, pasar más tiempo en plataforma les da puntos. Muchos no lo creen. También comprendo que muchos no pueden entrar todos los días. Entonces, entran nada más un ratito de fin de semana. Y, pues, les recomiendo que traten de incrementar el tiempo que pasen en plataforma, ¿no? Yo paso mucho tiempo en plataforma, pues, sí, soy el maestro. Pero aún así me gusta mucho pasar tiempo en plataforma o el tiempo que sea necesario para atenderlos. Me conecto muchas veces en el día, ¿no? Me estoy dando vueltas para dudas, para ver. Y sobre todo, si hay trabajo que revisar, pues, obviamente paso mucho tiempo. Sé que lo digo porque soy el profesor, pues, pero me refiero a que ustedes también requieren. Que no nada más, no solamente yo por ser, lo que quiero decir es que no por ser profesor es, 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 nada más es mi obligación entrar a la plataforma, ¿no? Cuando ustedes también tendrían que entrar mucho tiempo a la plataforma a la semana, incrementar más ese tiempo. He escuchado personas que han entrado a la plataforma media hora a la semana. Eso, eso, eso es, eso es muy poquito. Eso es realmente muy poquito. Me, 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 me sorprende que entran tan poco tiempo, ¿no? Yo, yo digo, deberían entrar, pues, si pueden, diario. Si no, cada tercer día, media hora, una hora, y estar rezando a los cursos. O sea, estando, aprovechando la plataforma, estudiando los recursos. No nada más entrar y entrar y hacer los trabajos así, entregarlos. Porque luego, por eso, bajan las calificaciones. Bien. ¿Qué vamos a ver esta semana? Esta semana tenemos activamente de hora 1, dancing atibuli. Como baile en el molino, así se puede traducir más o menos. Meanwhile, activamente de hora 2, meanwhile, que es como mientras tanto. El learning forum, que es muy importante que participen. No hemos visto, no, bueno, sí, este, bueno. Depende de cómo lo queramos ver. No he visto tanta participación. Llevamos ya 3 días. Siento que es necesario que participen más. Que también, lo que no veo muchas veces es participación entre ustedes. Que entre ustedes empiecen a comentar, a explicar, no. No solamente se deben de responder unos a otros en el foro de integración. También el foro de aprendiendo. Por ejemplo, el learning forum también es para que ustedes se conozcan y platiquen. Entre ustedes, no nada más en el foro final. Entonces, yo siento que sí falta mucho más interacción entre ustedes en el foro aprendiendo. Actividades formativas, por favor, hay que realizarlas también. Porque también te dan muchos puntos las actividades formativas. Bueno, de manera feo a la participación individual. Pero más importante de las actividades formativas, más que den puntos o no que den puntos, lo importante es que practiquen. A mí me gustan mucho los ejercicios de gramática. Por eso me gustan las apps, las aplicaciones para aprender en línea. Porque me gusta mucho, incluso me gusta hasta equivocarme. Van a pensar que, bueno, no que me guste equivocarme. Pero lo bueno de equivocarme es que me corrigen. Y al corregir, uno aprende. En inglés así es. Van a necesitar mucho error, mucho acierto y error. Ir a pruebas y error para ir mejorando. Así es esto. O sea, no tiene nada de malo equivocarse. Yo soy el profesor y me sigo equivocando. Sigo cometiendo errores. Y sigo aprendiendo también inglés. Porque es un idioma muy vasto. Es un idioma muy completo. Jamás puedo decir que voy a dominar el inglés al 100%. Como tampoco domino el español al 100%. Porque luego pensamos que somos expertos en español. Y no es cierto. No somos expertos en el idioma, aunque sea nuestro idioma nativo. Aún así, cometemos muchos errores de escritura, muchos errores de gramática. Y también al hablar, cometemos muchos errores en la sintaxis, en la manera de explicarnos. Entonces, no me digan que el inglés también tiene, podemos decir y presumir que lo sabemos al 100%. Porque los ejercicios de práctica son muy, muy recomendables. Bueno, aquí me voy a estar dando vueltas, Verónica y Claudia. Voy a estar dando vueltas al chat. O cualquier duda. Bien. Vamos entonces, OK. La actividad social emocional. Hay que ir avanzando con la actividad social emocional de la semana. Cualquier duda con su tutora Azucena. También me tocó trabajar con la tutora Azucena en módulo 6. Entonces, pues, muy contento también de seguir trabajando con ella. También con la supervisora. Entonces, esto es muy bueno porque hacemos trabajo en equipo. Si seguimos dos módulos seguidos, tutor, facilitador y supervisora, entonces, hacemos un trabajo en equipo mucho más efectivo para ayudarlos a ustedes. Finalmente, ese es el objetivo. Y me da mucho gusto. Entonces, la tutora Azucena es muy comprensiva. Te ayuda mucho. Entonces, vayan con ella. Cualquier duda con la actividad social emocional. Bien. Bien. Vamos a ver la actividad enterradora número 1. La actividad enterradora número 1 se llama Dancing at the Moulin. Moulin es como una especie de palabra en francés, ¿no? A lo que he visto. Porque la palabra molino es más como mill. Aquí está. De hecho, aquí, miren. Aquí viene. En esta. En esta. Dice aquí. Look at the painting dance at the mill. O the galette. Se observa la pintura del baile del molino de la galette. Entonces, mil es como. Es en inglés. Molino. Y aquí en Moulin no estás como francés. No. Es como una combinación de inglés y francés. Dancing at the Moulin. No sé cómo se pronuncia Moulin en francés. Lo digo así. Esta pintura es una pintura muy famosa de un renombrado pintor llamado Pierre Alcus Renaud. Creo que se pronuncia así, Renaud. Se escribe Renaudir, pero creo que se pronuncia Renaud. Es uno de los pintores clásicos. Si hablamos de Picasso, si hablamos de Dalí, si hablamos de Siqueiros, pues hablamos también de Renaud, que es uno de los grandes pintores de los últimos siglos. Entonces, esta pintura, que parece ser de una fiesta, pues en realidad parece ser un ambiente muy familiar. No lo es tanto, pues ustedes pueden revisar un poco la historia de esta pintura, de este molino que estaba a las afueras. No estaba exactamente en la ciudad de París, sino me parece que en alguna comunidad o en algún rancho cercano ahí. Y se juntaban estas personas a hacer los fines de semana, a bailar, a tener una fiesta ahí, a tener fiestas. Pero era fiesta más como para adultos, ¿saben? No era una fiesta necesariamente para niños. Aunque parece como que aquí hay una niña, en la parte inciso C, no era muy familiar el asunto, ¿saben? Lo que tengo entendido es que sí era bastante para adultos. Sí tenía muchas situaciones para adultos este tipo de fiestas o estas fiestas que hacían en este lugar. La imagen es muy buena. Aquí no sé, aquí en la imagen, aquí la tenemos en la computadora, no se aprecia. Dicen, bueno, yo tampoco la he visto, no la he visto, no he ido nunca a París ni a este museo. Pero dicen que la pintura esta en vivo es impresionante. O sea, es una maravilla, ¿no? Parece como si estuviera viva, ¿no? Es lo que tienen estos pintores, ¿no? Lo que hicieron fue tan maravilloso que lograron un efecto casi de estar en vivo, ¿no? Genera muchísimas emociones, muchísimos sentimientos. Y, pues, ustedes déjense llevar por la pintura. Imagínense que están ahí, imagínense que pueden hablar con las personas. Creo que hay mucho, mucho de dónde analizar, ¿no? Están los incisos. Cada inciso es de una pregunta y sobre ella tienen que responder. Atención, en esta semana estamos viendo el presente continuo. Bueno, el presente continuo que es una actividad que estás haciendo ahora, en el mismo presente, que empezaste en el pasado, que sigue ahora y que es posible que continúe en el futuro. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo estoy estudiando prepa en línea C, ¿no? Eso es el presente continuo. Yo estoy estudiando. Una de las características es que el verbo principal está en gerundio, ando, yendo. Yo estoy estudiando, ando. Entonces, la otra característica es que lleva el verbo cero estar, yo estoy. En inglés es, I am studying. Yo estoy estudiando. Es algo que tú empezaste antes, que continúas ahora, y que va a continuar en cierto futuro. No, que va a terminar en un futuro. Eso es el presente continuo. Y es lo que vamos a aplicar. Es muy importante que lo apliquen. ¿Por qué lo digo? Porque empiecen, muchas veces comienzan a hacer estas actividades y las realizan nada más así como piensan que, o sea, sin saber qué es lo que estamos viendo en la semana, ¿no? Es lo que les decía. Hay alumnos, hay alumnos que llegan el fin de semana a hacer sus actividades y no saben realmente ni qué estamos viendo, ni cuál es la gramática, ni el vocabulario de la semana. No saben, en realidad no saben ni qué estamos haciendo. Pero ellos, con lo que ustedes, ellos más o menos saben inglés, responden las preguntas. Yo, es lo que me parece, es lo que a mí me parece. No sé si me equivoco. Me parece como si hicieran eso, que llegaran, que cerraran la actividad, y se empezaran a responderla así como lo que ustedes, más o menos cada quien sabe. Y es un error, ¿no? Porque, por eso les digo, entrar en la semana, ver qué tema estamos viendo, qué gramática estamos viendo. Porque algunos, incluso algunos dominan otras cosas de inglés que tienen un nivel más avanzado, más intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden responder a estas preguntas, ¿no? Con otro, con otro tipo de forma, con otra gramática, que puede estar bien. Pero, si no lo usan la gramática que estamos viendo, no les puedo dar respuesta correcta, ¿no? Es como si yo, vamos a hablar de peras y manzanas. Es como si yo te dijera, a ver, de tarea me van a traer manzanas. Y me van a traer una fruta y me van a traer una manzana. Y, entonces, al día siguiente me dan una tarea y me traen una pera. Entonces, van a decir, que van a decir que están bien. Me van a exigir que les dé la calificación bien. Porque dicen, yo traje una fruta. Dicen, sí, pero trajiste una pera y yo pedí una manzana. O sea, las dos son peras. Las dos son frutas, perdón. Las dos son frutas. Pero yo no pedí peras, pedí manzanas. Entonces, esto es lo que pasa también en inglés. Es que les pedimos una respuesta en una gramática en un tipo de tiempo. Por ejemplo, aquí, si yo les pido aquí que respondan en presente continuo y responden en presente perfecto, pues va a estar mal. Si pedimos una respuesta en pasado simple y la hacen en pasado continuo, pues está mal. No sé si me entienden o creo que sí me entienden. Muchas veces se pasa esto de que escriben las respuestas con otra gramática diferente a la que estás solicitando. Algunas partes se pueden, algunas partes sí se pueden. Por ejemplo, la pregunta número uno es, ¿qué está pasando en la imagen? Esa pregunta de qué está pasando en la imagen, bueno, pues da a describir de muchas maneras. Lo que recomendó, bueno, pues que usen el presente continuo o el presente simple. En este caso, pues iniciamos con el siempre, queremos decir, bueno, en la pintura, las personas están en una fiesta. En inglés lo diríamos, the picture, the people are in a party. Así, así empezamos, o sea, ustedes ya, ustedes ya la completan. Lo que yo voy a dar, algunas preguntas, algunas respuestas yo la hago así, nada más una mitad, una parte, ustedes la completan. Simplemente les quiero dar una idea de cómo. Pero así, ustedes empiezan describiendo en la pintura, en la pintura hay gente en una fiesta, o pueden usar el there is, there are, hay, porque lo vimos en el módulo pasado. También es muy importante eso, que aplique lo que vimos en el módulo pasado. El módulo 6 también, aquí lo vamos a seguir viendo muchos de esos temas. Ok, la segunda pregunta, entonces ahí sí requiere un poquito más de que ustedes usen el presente continuo. Miren, vamos a ver. Y para saber cómo se responde una pregunta, o sea, cómo se va a escribir la respuesta, tienes que ver la gramática de la pregunta. La pregunta, ¿cómo está? Está en presente. ¿Qué está la mujer y el hombre haciendo? ¿Qué están usando? A ver, vemos el inciso A. El inciso A es la pareja que está bailando. Aquí está, inciso A. Está. ¿Y qué están haciendo ellos? ¿Y qué están usando? Simplemente pregunta, pregunta eso. Y ustedes tienen que responder en presente continuo. Recuerden que el presente continuo tiene el verbo ser o estar. Aquí está el verbo ser o estar. Y está, tiene también lo que es el, el, el verbo principal con ING. ¿Qué están el hombre y la mujer haciendo? ¿No? Presente continuo. ¿Qué están, qué están usando? What, what are they, what, what are they wearing? Entonces, damos aquí, are, y estamos aquí, wearing. El verbo wear con ING. Estudien los recursos cuál es la, cuál es la, 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 la grama de la extensión ING. A ver, lo más obvio, pues ellos están bailando. Así, they are dancing, they are dancing. Así sí, así es muy simple. O sea, no se compliquen, simplemente usen, sean breves, pero correctos. Muy importante. Prefiero que sean breves y correctos a que escriban un párrafo de 10 renglones mal hecho. Mejor ser breves y precisos y correctos. Entonces, la palabra dance, aquí, se le agrega ING, bailar, más ING es bailando, como el gerundio, ando yendo. Eso significa ING, es en español como ando o yendo. Entonces, aquí ponemos, vamos a marcar aquí, are, lo vamos a marcar en, color puede ser, no, vamos a poner un color más fuerte, más contrastante. Creo que es algo muy contrastante, ¿verdad? They are dancing. Vamos a poner el gerundio, el verbo gerundio con rojo. They are dancing. A ver si está, a lo mejor no se ve este color. Ahí está. Ya lo hice más feo. They are dancing, ¿no? A ver, aquí está, el verbo ser o estar, are, is, are, en este caso es are, porque es ellos, ellos están bailando. Luego, la mujer está usando un vestido y el hombre está usando un traje. The woman is wearing a dress and the man is wearing a suit. La mujer está, la mujer está, a ver, como es ella, recuerden que ella usa el pronombre, usa el verbo ser o estar, is. Cuando es he, cuando es he, she, it, o sea, él, ella, y el it para nuevas cosas usa is, the woman is wearing. Y el verbo wear, que es usar, que se usa para usar ropa, porque no usen use, es como usar un instrumento, pero, o una cosa. Pero, wear es usar, pero para ropa, atención. Ok, la palabra wear es así, nada más así, wear. Pero, se le pega ing y ya se convierte en gerundio. La mujer está usando, the woman is wearing a dress and the man, igual. El verbo ser o estar, también is, wearing. El hombre está usando un traje. Así de simple, así de sencillo, no es necesario. Aunque esté completo, aunque ustedes, aunque ustedes respeten esta gramática, el verbo ser o estar y el verbo principal con ing, con eso ya va a estar correcta su oración. Ok, la pregunta número 2, o el ciso B, es la del hombre que está recargado en un árbol. Está aquí recargado en un árbol y yo pienso que está hablando con esta mujer. O sea, yo pienso, tal vez está viendo otra cosa, pero yo imagino. Entonces, también, aquí no hay una respuesta, no hay respuestas completamente correctas. O sea, es que un alumno puede ver que a lo mejor aquí el hombre está hablando con ella o que puede estar viendo para acá otra persona o está pensando en otras cosas, ¿no? O tal vez ya está muy borracho y está ahí sosteniéndose. No sabemos. Lo que ustedes quieran poner va a estar bien, siempre y cuando, como les digo, usen la gramática correcta. Para mí, este hombre le está diciendo algo a esta mujer, ciso B. Fíjense. Dice, ¿Qué está haciendo el hombre con sombrero cerca del árbol? Y si quiero decir, él está diciendo algo a la mujer en frente de él, pues diríamos, A ver, vamos a ver por partes. Esta respuesta está en presente continuo. ¿Por qué? Porque usamos el verbo, el verbo ser o estar y, aquí está, He is saying. Y el verbo say, con ing. Que sin ing es así, pues nada más say. Pero si le agregamos el gerundio para que diga, él está diciendo, Ando, ando, o yendo, terminación, ando. En este caso, terminación, yendo, diciendo, él está diciendo. Agregamos ing y tenemos el presente continuo. Él está haciendo algo a la mujer en frente. En front of, ya lo saben, ya lo vimos la semana, el módulo pasado. Lo estuvimos viendo, lo estuvimos viendo aquí. Entonces, yo creo que ya más o menos lo dominan. Que es una propusión de lugar. En front of him. Este es un pronombre indirecto. Him. Que se aplica a él. No sé, tal vez algunos no lo dominan. Pero lo pueden ir aplicando. Bueno, esto es, digamos, yo lo que he elaborado de esta manera. Ustedes pueden elaborar otras respuestas siempre y cuando usen el presente continuo. Vamos a ver el inciso C. El inciso C habla de la mujer y la niña. Yo pienso que este que está aquí a la izquierda es una mujer y su hija. Pienso yo. Como les digo, estas fiestas no eran muy familiares. También, bueno, ok, algunos podrían llevar a sus hijos. Pero no es un ambiente, perdón, 100% familiar. Entonces, aquí podría ser su prima, su hermana, su novia, su hija, su no sé. O sea, también vale la imaginación de cada quien. Entonces, pero bueno, quiero pensar que es una niña. Y yo pienso que le está pidiendo permiso para jugar con sus amigos. Lo pienso. Si la pregunta dice, What are the girl and the woman doing? What do you think you're talking about? ¿Qué están la niña y la mujer haciendo? ¿Qué piensas que ellos, qué piensas que ellos están, de qué piensas que ellos están hablando? Que ellas están hablando. Igual, una vez más, es una pregunta en presente continuo. Are, dice, tiene el auxiliar are, el verbo are como auxiliar para hacer preguntas. Bueno, en este caso, la auxiliar es este, pero, pero, acá en el complemento está usando el verbo are y el verbo talk con ing para formar el, para hacer una pregunta tipo presente continuo. Tal vez esta segunda pregunta no es muy buen ejemplo. Pero la primera sí, porque la primera tiene el verbo are como auxiliar y el verbo principal doing con ing, entonces este sí es un mejor ejemplo. Pero ahí está, yo creo que se entiende, que las dos están en este tiempo presente continuo. Si queremos decir, la niña y la mujer están hablando, la niña le está pidiendo permiso para jugar con sus amigos, lo diríamos así. La mujer y la niña, la niña y la mujer están, aquí están, tenemos, una vez más, el verbo cero estar, hablando, talking. Vamos a poner otro color. Que es el verbo talk, que es hablar, pero le pegamos el ing y tenemos el perugio, hablando. Igual aquí, aquí está el verbo cero estar, the girl is, ¿por qué? Porque es ella. Si es ella, usamos is, si ponemos aquí, the girl are, como algunos se confunden, algunos todos se confunden con is, are, pues, si ponen the girl are, pues está ahí correcto. Este girl is asking. Y este es el verbo ask, que es como solicitar, solicitar o pedir. Ask, le pegamos ing y tenemos pidiendo, y esta niña está pidiendo permiso para jugar. Bien. Estas preguntas ya no las voy a explicar, estas ya las dejo para que ustedes las respondan. Yo creo que ya entendían más o menos cuál es el, el, la duda. ¿Hay alguna pregunta al momento? No, parece que no. Bueno, bueno, estoy mencionando vueltas aquí en el chat por cualquier pregunta. Vamos a continuar. La pregunta, el punto, la pregunta tres, dice, escribe dos preguntas que le harías a los personajes. Write two questions that you will ask the characters. Escribe dos preguntas que le harías a los personajes. Ok, aquí pueden elegir al personaje que ustedes quieran. Yo recomiendo que sea de los personajes de los incisos, A, B, C, D, E. Le pueden preguntar a los muchachos que están aquí en la mesa, a las chicas estas, a la mujer y la niña, a los, a la pega que está bailando, o al señor aquí que está aquí coqueteando. Le pueden preguntar a quien ustedes quieran. Y preguntas, yo recomiendo que sean en presente continuo, porque algunos hacen preguntas en otros tiempos, ¿no? Algunos quieren preguntar como, ¿qué vas a hacer después de aquí? O, ¿dónde eres? O preguntas que, yo pienso que preguntas sobre la fiesta. Algunos preguntan la típica, ¿no? ¿Qué están festejando? ¿No? ¿Qué están festejando? Bueno, pues, es una buena pregunta. ¿No? Yo le preguntaría a la niña del inciso C, ¿a qué estás jugando con tus amigos? Si va a pedir permiso para jugar con tus amigos, yo le preguntaría, ¿a qué estás jugando con tus amigos? En inglés sería, ¿por qué estás jugando con tus amigos? ¿Por qué estás jugando con tus amigos? ¿Por qué estás jugando? Bueno, son preguntas, no respuestas. Y yo le preguntaría también a los hombres, a los que están sentados en la mesa, ¿qué están tomando? Simplemente les pregunto eso, pues, si están ahí, seguramente algún vino, no sé, tequila, no creo, ¿verdad? Porque, pues, no son mexicanos, están tomando, why are you drinking, why are you drinking, y una vez más usamos la escultura. Yo les recomiendo que también las preguntas, las preguntas pueden hacer preguntas en pasado, presente, futuro. Yo recomiendo que no se compliquen, que lo hagan en presente continuo. Finalmente, la idea es que se vea que lo están dominando. Es muy importante eso, porque muchas veces demuestran que saben otras cosas, pero no lo que están pidiendo. O sea, una vez más yo les pido que traigan una manzana, pero me traigan una pera. Es como que sí, me demuestras que sabes bien que es una pera, ¿no? Lo sabes muy bien, pero yo no sé si sabes lo que es una manzana, porque no me trajes una manzana. Es igual aquí, si alguien aquí me hace una pregunta en el futuro, ¿no? O en pasado, pues, tal vez esté bien hecha, ¿no? Y bueno, y en esa parte tal vez lo pueda permitir. Pero ya, este, si, por ejemplo, en esas preguntas, donde sí se está pidiendo presente continuo, pues, entonces, le voy a solicitar que la pregunta sea en el tiempo que se está solicitando. Bueno, en este caso, en el audio, en el audio es un poco diferente. Ustedes tienen que, bueno, los audios, ustedes ya saben hacer audios. En el módulo pasado subió haciendo audios, entonces yo creo que ya no hay problema con ello. Si hay quien tiene dudas, por favor, comuníquese conmigo en la semana y les puedo explicar lo de los audios. Pero creo que no hay problemas. Quiero pensar. Dice, graba un mensaje de voz en el que le escribas lo que ocurre en la pintura, para enviarlo a tu amigo como archivo de audio por WhatsApp. Puedes iniciar diciendo, ok, aquí una cosa, no vas a mandar ningún archivo, porque muchos piensan que le tienes que, que tienes que hablar con un amigo. No, no, no. Aquí simplemente es, grabas un audio. Tu audio es como si lo fueras a mandar a alguien. Pero sí, no se lo vas a mandar a nadie. Simplemente es el audio que tú entregas en la actividad. El audio que se pide en la actividad de manera normal. Simplemente es que te imagines que se lo vas a mandar a alguien. Tampoco es necesario que lo grabes por WhatsApp. No es necesario. Grábalo. Graban su audio como siempre lo han grabado para la materia de, para estos módulos de inglés. Como lo hicieron en el módulo pasado, igual ahora. Yo sé que esto a veces confunde mucho y me preguntan que si lo van a hacer por WhatsApp. No, no es necesario. Hacerlo por WhatsApp. Ok. Aquí el ejemplo dice, Hi, guess what? I'm watching a fantastic painting in Dance at the Mill of the Galette. There are many people there. The picture I can see. En español diría, Hey, ¿qué crees? Estoy viendo una fantástica pintura llamada Dance at the Mill of the Galette. O baile en el molino de la Galette. Hay mucha gente ahí. En la pintura yo puedo ver. Ok. Y ya empieza a hablar. Aquí tiene puntos específicos que empieza a hablar. Yo recomiendo que ustedes, que ustedes graben. Primero escriban. Primero escriban su párrafo. No es necesario que lo pongan aquí. Si lo quieren poner en su trabajo, póngalo. No es necesario. Simplemente es que tengan, o sea, no, no quieran improvisar demasiado. Lo que yo digo, hagan primero su párrafo y después lo leen. Es la manera correcta. Miren, este es un ejemplo que yo les quise poner. Dice, bueno, voy a leer español y le digo en inglés. Dice, Hola Juan, ¿cómo estás? Estoy pasando tiempo, estoy pasando mi día en un museo. Estoy disfrutando mucho de una pintura llamada Dance at the Mill of the Galette. En la pintura, la gente está en una fiesta. Hay un hombre con un sombrero que le está diciendo algo a una mujer. Fíjense cómo estamos usando el presente continuo. Estoy disfrutando. Estoy pasando mi día en el museo. El hombre está diciendo, o sea, también una vez más utilices el presente continuo. Estás en este momento disfrutando, haciendo, viendo. Ok. Es lo que tienes que, 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 que también tu audio debe ir en presente continuo. En inglés es, Hi Juan, how are you? I'm spending my day. I'm a museum. I'm enjoying so much painting named Dance at the Mill of the Galette. In the picture, the people are in a party. There is a man with a hat, who is saying something to a woman. Ok. Entonces, aquí vemos, vemos el, el pronombre, el pronombre, el pronombre, perdón, el pronombre, el, el verbo ser estar, vemos el verbo en ing. A ver, lo ponemos en rojo. Aquí está. Am, recuerden que, para el pronombre, yo es am, I am, o, pues lo, si lo, si lo hacemos la contracción es am, I, apóstrofa, M, es, I am spending, es, es el verbo ser estar, estoy pasando. Es como gastando, spend es como gastar, pero es como, la traducción es más como pasando, como pasar el tiempo. Aquí está otra vez am, porque estás hablando de que tú estás, lo que tú estás haciendo. Y aquí está el verbo enjoy, enjoy, enjoy con ing. El verbo comúnmente es así, enjoy, pero se le agrega ing para que sea disfrutando, estoy disfrutando. Entonces, aquí tenemos There Is, aquí estamos usando There Is, que lo vimos en el módulo pasado, y aquí también, eh, explicamos un poco lo que está viendo en la pintura, ¿no? Que describas dos, tres cosas en la pintura, va a estar bien tu, tu audio. Eh, el hombre que está diciendo algo a la mujer, también usamos ahí, lo que, lo que usamos, lo que vimos en las preguntas, lo podemos aplicar aquí, para nuestra descripción. Bien, ¿Alguna pregunta? Verónica, o Claudia, o alguien más está por ahí. Supuestamente hay, tres personas conectadas, pocos, pero sinceros. Díganme si hay alguna, duda hasta el momento. Si ya se durmieron. Espero que no. bien. Tómese el tiempo para hacer sus trabajos, no entreguen con prisas, entreguen con tiempo. La semana pasada, no, yo sigo con la semana pasada. El módulo pasado tuvimos problemas los domingos, que no se quería, que no se podía subir bien los trabajos en domingo, los domingos, porque se saturaba la plataforma, ¿no? Entonces hubo alumnos que no pudieron entregar los trabajos. No queremos que pase eso, por favor. Como no nos confirman, si hay errores en plataforma, pues no podemos justificar. Lo mejor es que entreguen con tiempo. Muchos lo pueden hacer, pero yo sé que se tomaron el mal hábito de entregar los domingos, no a la mera hora. Mejor, entreguen con tiempo. Es lo que les recomiendo. Bien, ¿no hay preguntas al momento? Parece que no. Leónica, o Claudia, o quien más esté por ahí. No. A ver, coméntenme. Ya explicamos la actividad enteradora. Uno, vamos a explicar la actividad enteradora. Dos. Meanwhile. A ver. Dice, hasta el momento ninguna. Por el momento no. Muchas gracias. Ok. Gracias, chicas. Gracias por responder. Vamos a continuar. La actividad enteradora número dos es un poco más complicada. Sí, bueno, tengo que decirlo, es un poco más complicada. También, igual, si empiezas a machacar, a repasar y repasar lo que es el pasado continuo, también, también, este, lo puedes hacer. Miren, el pasado continuo, es como el presente continuo, el aspecto de que fue algo que estuviste haciendo en el pasado, algo que duró un tiempo, algo que, que pasaste en el pasado, y que también terminaste en el pasado. Por ejemplo, yo estuve estudiando italiano. Yo estuve jugando básquetbol. Usas el verbo ser o estar de yo estuve, yo, o ellos estaban, o ellos, o ellos estuvieron. Verbo ser o estar en el pasado, más un verbo principal en ING, el ING, pues, no se escribe en el pasado, simplemente ING. yo digo, yo estuve jugando, es el mismo, es la misma, es el mismo, la palabra jugando es la misma que si dijéramos en español, en el presente, yo estoy jugando. Yo estuve jugando básquetbol, yo estoy jugando básquetbol, la palabra jugando no cambia, lo que cambia es el verbo ser o estar, yo estuve o yo estoy pasado y presente. Entonces, es lo mismo que aplica en este caso con el inglés. Yo estuve comiendo, yo estuve lavando trastes, yo estuve estudiando, mi mamá estuvo lavando trastes, mi mamá estuvo leyendo, mi papá estuvo trabajando. Entonces, aquí la idea es que ustedes se imaginen que ocurre un robo ahí en tu vecindario. A ver, lo que pasa es que yo no sé por qué algunos alumnos se creen, se creen que esto es real, que esto lo tienes que creer demasiado. Piensan que esto, la idea del paso, todo es ficticio. Aquí el robo, sus familiares, sus vecinos, todo es ficticio, todo es, se imaginen, imagínense que ustedes tienen otra vida, están viviendo otra vida de esta historia. Porque algunos, por ejemplo, en la pregunta número 2, en la pregunta, no, en la, en la, en la pregunta, en la pregunta 3, en esta pregunta 3, del, del punto número 1, lo que pasa es que no vienen como marcadas las preguntas, pero la primera parte dice, la primera parte dice, answer to following questions, dice, responde a las preguntas siguientes, y viene en primera, en el punto número 1, vienen 3 preguntas, esta, 1, 2, y la tercera dice lo siguiente, quienes viven, quienes viven, quienes viven con usted, que estaban haciendo ellos antes, durante y después del robo, menciona 3 personas, y 2 actividades de cada uno, bueno, hay personas que piensan, hay alumnos, que piensan, que realmente, tienen que ser 3 personas que viven contigo, en la realidad, y muchos me dicen, es que, en mi casa, ya nomás vivimos 2, nomás vivimos 3 personas, o vivimos 2, y por eso no lo completan, y eso no es excusa, porque hay un error, tú, tú imagínate, que exactamente viven contigo 3 personas, o si viven más, pues bueno, solamente elige a 3, pero, no, no, no tomen como excusa, es que, en mi casa nada más somos, somos 2 personas, o 3, en este ejemplo, en tu casa, ahí ven 4, 4 personas, 3, más tú, son 4 personas, y tú tienes que explicar, 3 actividades, 2 actividades, perdón, 2 actividades, de cada uno, de estas, de estas, de ellos, imagínate que vives, con tu papá, tu mamá, y tu hermano, o hermana, o si quieres, bueno, tu esposo, esposa, y tus dos hijos, ¿no? así, los más cercanos, y nada más, ¿no? O sea, tú inventa, o sea, eso no es necesario, que sea cierto, porque, ese es uno de los primeros errores, que veo que cometen, en esta actividad, entonces, todo esto es justicio, otro punto también, que veo que se equivocan mucho, es en la, pregunta final, en la pregunta final, dice, bueno, en las dos preguntas, que se piden, en el punto número 2, dice, escribe 3 preguntas, ojos, ojo, a veces yo digo, pues son 2, son 3 preguntas, que le dirías a tu vecino, sobre lo que pasó, a ver, muchos piensan, que es al mismo vecino, al que le robaron, ¿no? ¿qué puedo hacer por ti? no, no es el mismo vecino, imagínate que al día siguiente, te encuentras con otro vecino diferente, que tú le vas a preguntar cosas, como si tú fueras el policía, le vas a preguntar a otro vecino, oye, ¿qué escuchaste, qué viste, cómo ves al vecino, o sea, porque, aquí también se confunden, ¿no? es a otro, es otro diferente, es como que el chisme, ¿no? siempre que hay un robo o algo así, al día siguiente, luego, luego el chisme, y todo está chismeando, todos menos la persona a la que le robaron, eso es muy típico, entonces, igual, al día siguiente, te hacen el chisme, le empiezas a preguntar a otro vecino, oye, ¿tú qué viste, tú qué escuchaste, no, tú, tú, tú qué sabes, tú, tú qué estabas haciendo cuando fue el robo, eso es lo que tienen que cuidar en estas, en esta actividad, esos dos detalles son muy importantes, bien, vamos a ver la primera, la primera pregunta, dice, dice, bueno, en español, el robo ocurrió entre las seis y las ocho de la tarde, la noche, ¿qué estabas haciendo cuando los ladrones entraron a robar a la casa de tu vecino? Menciona tres actividades consecutivas, usa, first, after that, y ten, a ver, llegan, por ahí las nueve de la noche llegan a tu casa, a tocar, los policías, y te preguntan, porque están investigando qué es lo que pasó, entonces, quieren saber si tú escuchaste algo, quieren saber si tú te robaste las cosas, o sea, porque los policías tienen que ver todo, tienen que, te van a preguntar, qué estabas haciendo, ¿no? ¿Qué estabas haciendo, no? Si, eh, si tú dices, eh, obviamente, pues, como tú no lo hiciste, pues, tienes que decir qué estabas haciendo, ¿no? ¿No? Inventar qué es lo que estabas haciendo, ¿no? comiendo, viendo tele, estás haciendo medicina, haciendo ejercicio, ¿no? Haciendo tarea, etcétera. Piensa en estas actividades consecutivas usando first, after that, and ten. El first, after that, and ten, son los adverbios de, de tiempo, y ya lo vimos un poquito en el módulo 6, entonces, nos vamos a volver a aplicar, no sé por qué digo, semana pasada, ¿verdad? Si ya tú tienes más de dos semanas que terminó el módulo 6. A ver, si yo digo, primero llegué a mi casa a las 6, a ver, piensen en cosas que hicieron entre, entre esas dos horas, entre las 6 y las 8. Primero, porque luego van a, van a ampliar el tiempo entre las 5 y las 9. Lo van a ampliar más. Pero primero entre las 6 y las 8. Dice, primero llegué a mi casa a las 6.30. First, I arrived, I arrived at my house at 6.30. A ver, la palabra arrive, es, es, es un verbo regular en pasado, de, de, de arrive, que se escribe así, arrive nada más. ¿Cómo regular se le agrega de? Porque ya tiene una, ya tiene la e. A ver, revisen los, eh, revisen los, 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 los verbos, los verbos regulares. A revisar los verbos regulares. Vocabulario, también pueden ver verbos regulares en la semana 2, me parece. Sí, aquí está. En la semana 2, también pueden ir avanzando. Aquí dice, regular verbs, irregular verbs, verbos regulares y verbos irregulares. A veces no queda otra que aprender los de memoria. Vamos a ver, qué verbo es regular y irregular. Casi los verbos que son regulares, o sea, que terminan en ed, son más fáciles de responder, de, perdón, de aprender. Los verbos irregulares, o sea, que terminan diferente, que no terminan en ed, que tienen una terminación diferente, son más difíciles de recordar. Pero no queda otra. A lo mejor es que tengan ahí su listita, su, una, una lista con sus, con sus, con sus, verbos. Entonces, así se dice, yo llegué a mi casa a las 6.30. First I arrived at my house at 6.30. A ver, arrived es el pasado del verbo llegar. A mi casa, at my house. A las, at, significa a las, at 6.30. 6.30. At, significa a las, porque muchos, escriben wings. Hay una palabra muy rara que es wings, pero wings, miren, muchos hacen así, escriben wings. Está mal, porque wings es alas, pero alas de una gallina, o de un pájaro. Wings. Y muchos se confunden. Es como si escribieran así, alas. No sé por qué lo producen así, no entiendo por qué lo producen así, así de esta manera. De hecho es a las, 6.30. O sea, son palabras separadas, pero a las, en inglés, la traducción correcta, correcta es at, at 6. Ok. Dice, después de eso, estaba comiendo un sándwich, mientras estaba viendo la televisión. Fíjense cómo usamos aquí, la palabra while. La voy a remarcar. While. También está, usamos when, y usamos why. Es importante que lo usen. Eso demuestra. Si ustedes saben usar, por ejemplo, why, que lo estamos viendo en esta, en esta semana, demuestran, tienen un nivel, más avanzado de inglés, porque es una, es una, es una, es un conector. Dice, after that, I was having a sandwich, while I was watching TV. Después de eso, estaba, estaba comiendo un sándwich. A ver, en inglés, se usa have. A ver, aquí está el primer ejemplo, del pasado continuo. Have, perdón, I was, es el verbo, cero estar. En pasado, I was, yo estaba. El verbo have es así, que se usa para la comida. Es como si, como si dijera, yo estaba teniendo un sándwich. Yo sé que eso, en español, no tiene mucho sentido, pero es lo más correcto. En inglés, se usa have para la comida, para, al menos la bebida. Como es, un verbo en, en, en gerundio, yo estaba teniendo, le agregas, ING, ING, le agregas, le quitas la E, le borras la E, y le agregas ING, y dijera, I was having. Estas son, estas reglas, ahí vienen también, en el recurso de plataforma. Lo dice, entonces, me estaba lavando los dientes, a la 7.45. So, 10, I was brushing my teeth, at 7.45. Entonces, me estaba, cepillando. Yo sé que, cuando brushing, en español decimos, lavando, pero, en inglés, es más correcto decir, cepillando, ¿no? O, también, también debería ser en español, decir, cepillando, me estaba cepillando los dientes, I was brushing. Por eso, aquí, es el verbo brush, se le agrega ING, y, igual, el verbo ser estar, yo, me estaba, cepillando los dientes, ¿ok? Ok. Bien, luego, en la, yo mismo me respondo, ¿verdad? Luego, debes mencionar, tres actividades que hiciste, entre las 5 y las 9, igual, lo mismo, usando, first, after, that, ten, así como hiciste aquí, pero, entre las 5 y las 9, ¿ok? Luego, en la, en la pregunta que les decía, de que tienen que, que imaginarse, que viven con otras tres personas, ¿no? Si es real, pues bueno, pues, igual, es más fácil, pero si no, ustedes, imagínense que viven con tres personas, y de cada una de esas tres personas, ustedes tienen que, dos actividades, de cada uno, que estaban haciendo, en lo que tiempo ocurrió, el robo, que es entre las, entre las 6 y las 8, más o menos, o entre las 5 y las 9, si quieren, entonces, si yo digo, ok, mi madre, si, voy a decir, mi madre estaba lavando los platos, a las 6 de la tarde, 6 pm, my mother, was doing the dishes, at 6 pm, dice, mi madre estaba, haciendo los platos, en inglés, es como haciendo, es lavando los platos, también pueden usar el verbo wash, pero, es más correcto, don, hacer los platos, es lavar los platos, es, en español, es lavar los platos, o en inglés, don, don, te dices, es, el verbo ser o estar, en pasado, es ella, she was, eh, porque, recuerden que, she, bueno, en este caso, en, 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 para verbo ser o estar, es, I, he, she, it, usa was, I was, he was, she was, it was, como es ella, usa was, y el verbo do, con ing, do, más ing, el, el segundo ejemplo dice, mi hermano estaba haciendo su tarea, cuando el teléfono sonó, aquí usamos, when, cuando el teléfono, el when se usa cuando algo pasó de repente, cuando el teléfono sonó, usenlo mucho también, este, 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 esta conjunción, dice, my brother, my brother was doing, no sé si confunde esto, lo pongo he, porque se refiere a él, lo quito para no confiarme, yo tampoco, my brother was doing his homework, when the telephone rang, mi hermano estaba, haciendo su tarea, cuando el teléfono sonó, no, no es cuando el teléfono suena, ese pasado, cuando el teléfono sonó, porque fue en pasado, cuando el teléfono rang, ok, y en, en la, en las últimas, en la, el punto número tres, vas a escribir tres preguntas, que le dirás, yo nada más aquí puse dos ejemplos, dos preguntas, pero tú tienes que hacer tres preguntas, le dirás a otro vecino, que le ocurrió, si le quieres preguntar, ¿dónde estabas ayer por la tarde noche? eh, la pregunta sería, where were you yesterday evening? yesterday evening significa, eh, ayer en la, en la tarde, evening es, es como tarde, o tarde noche, ¿no? no van a poner yesterday night, ¿no? porque fue en la tarde, evening es más, se refiere más a la tarde, al transcurso de la tarde, vamos a decir, entre las tres y las siete, ¿no? entonces, where were you, usamos aquí, el verbo, eh, cero estar en pasado, where, ¿por qué where? porque, el sujeto es you, el sujeto ya está en rojo, el sujeto es you, entonces usamos where, va, primero, primero va, el, el verbo cero estar, y luego el pronombre, where were you, funciona como auxiliar, solamente así es la pregunta, primero el auxiliar, y luego la persona, si preguntamos, ¿qué estabas haciendo? what would you do? what would you do? ¿qué estabas tú haciendo? pero bueno, es, aquí se entiende así, ¿qué estabas tú haciendo? recuerden, where, verbo cero estar, sujeto, más, eh, el verbo con ing, ¿qué estabas tú haciendo? esa es la, 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 la estructura gramatical correcta, wh question what, where, que es el verbo cero estar, que funciona como auxiliar, el sujeto tú, y, el verbo con ing, ¿no? y finalmente dice, en la actividad, eh, punto, en el punto tres de la actividad, eh, deberás, deberás grabar un audio, con las respuestas que le diste, a los policías, y las preguntas que le hiciste, a tu vecino, nada más, bien, alguna pregunta, con la, actividad de terror, número dos, a ver, coméntenme, si hay alguna, duda de momento, a ver, Bernice, buenas tardes, Bernice, que bueno, que estás por acá, bien, ya estamos, eh, terminando, esta fue la explicación, de la actividad de la hora, número, dos, y, bueno, no sé, si te hay una pregunta, díganme, Bernice, eh, si no llegaron a la sesión, a tiempo, recuerden que vas a grabar, un rato más, después de que terminemos, ya va, prácticamente va a estar disponible, en la grabación, para que, la vean completa, si tienen más dudas, Verónica, Claudia, o Bernice, no se tengan dudas, al momento, ahora que ya hemos, explicado las actividades, la, la app, que les quiero recomendar, bueno, ya no se la conocen, la recomendamos, también en el módulo 6, pero, no sabe más, ahora con este grupo, en el módulo 7, Duolingo, es, la, una de las aplicaciones, líderes a nivel mundial, no, por la, por la cantidad de, eh, por la cantidad de personas, que la usan, ah, las preguntas son como respuestas, ¿a qué te refieres Claudia? las preguntas, las preguntas son como respuestas, son, ah, perdón, las preguntas son con respuestas, ah, no, no, no estaba leyendo bien, las preguntas son con respuestas, no, las, las preguntas finales, de esta, de, de, describe tres preguntas, que le harías a tu vecino, no, son solamente, puras preguntas, las tres preguntas, y nada más, sin, sin respuesta, porque la idea de ahí, es que yo, que les califiquemos, si saben hacer preguntas, con, el pasado continuo, esa es, ese, ese es el objetivo, ya vimos respuestas, eh, en la, en la primera parte de la actividad, y nada más en esa pregunta, se califican lo que son, que ustedes sepan hacer preguntas, sí, Edulingo, sí, Bernice, es una de las mejores, aplicaciones, la verdad es que, eh, que podemos decir de ella, eh, yo sé que muchos la conocen, sigan practicando, en algún momento, Edulingo, se vuelve un poquito, cansado, ¿no? Porque como, como que te hace, remarcar y remarcar, y, y volver a revisar los, los mismos temas, hasta que los aprendes, eh, hay maneras de ir avanzando, un poco más rápido, porque como que tiene, como, como, como que puedes hacer un examen, de nivel, y, del tema que estás viendo, e ir avanzando los niveles, más rápido, si, si alguien no, no tiene muy buen dominio en inglés, a, dolingo es la mejor opción, ¿no? te, puedes avanzar aquí, puedes, a, puedes empezar, puedes empezar muy bien, o sea, eh, dolingo es como, te ayuda a alguien, que no sabe nada, nada de inglés, dolingo te ayuda a aprender desde cero, si ya sabes algo, también, también te sirve mucho, te hace un examen de ubicación, yo recomiendo que lo hagan, examen de ubicación, eh, porque, y, después, bueno, pues, empezar a participar, en las, en las opciones, no, miren, por ejemplo, si usted le da click, a un nivel, tiene, aquí, una, una forma, de, de que, de que ustedes puedan, eh, hacer un examen, un examen, y se pasa el nivel 2, y sube el nivel, pasar esta prueba, con menos de 4 errores, eso sí no será fácil, o sea, tienes aquí, la manera de exonerarte del nivel, para, 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 que algunos se aburren, de estar viendo, los mismos ejercicios, eh, demasiadas veces, ¿no? como que, como que, como que es muy difícil, como que es muy difícil, vamos a decir, avanzar, eh, rápido, pero, cada quien, o sea, finalmente, si ya, si ya avanzas demasiado, puede que Duolingo, no, no te sea suficiente, y tendrás que ir a otras, 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 aplicaciones, pero, eh, para los que va iniciando, y hasta cierto nivel intermedio, Duolingo, es una maravilla, entonces, los recomiendo mucho, la pueden descargar, a su celular, con lo cual, pueden, aprender desde todos lados, donde anden, y bueno, pues Duolingo, la recomendación de esta semana, y pues, úsenla, ¿no? La pueden usar en la computadora, o, lo pueden usar en su celular, y van a ver que, que, que les va a ser muy útil, ¿ok? bien, parece que no hay dudas ya, no sé, gracias, Claudia, pero dice, si que lo usan, que lo recomiendo mucho, sí, muy recomendable, estoy, estoy, estoy en el foro, aprendiendo, learning foro, participen por favor, participen entre ustedes, porque no veo muchas participaciones entre ustedes, y también sus dudas académicas, por favor, porque sé que hay dudas, pero no me las ponen, nada más, veo que, que tienen errores en las actividades, y ya me di cuenta que tenía muchas dudas, bien, pues ya me despido, no me estoy despidiendo, decirle todo por día de hoy, nos vemos dentro de una semana, en una nueva sesión de, en una nueva sesión, aquí de, de, de propia línea, en el módulo 7, semana 2, pues muchas gracias por, por haber, este, voy a bajar de compartir pantalla, por haber, eh, participado, por haber venido el día de hoy, eh, ¿quién vino? Verónica, Claudia, y Berenice, estuvieron por aquí, gracias chicas, entonces nos vemos aquí, la semana, la semana que viene, adiós. Adiós.